Yo soy un soñador, no me creo haber llegado a donde estoy hoy en día, solo que soy una persona que lucha por lo que quiere, que no descansa hasta lograrlo. Hace 5 años comencé a estudiar la carrera de estomatología, de la cual me siento orgulloso cada día que pasa. Te digo que no era la carrera que quería exactamente, pero al final fue la que me tocó. Y ahí específicamente en ese momento fue cuando dije, no puedo tener miedo a probarlo nuevo, así que prendamos motores y arranquemos a un nuevo mundo. Fueron horas, días, meses, hasta duros años de estudios llenos de mucho estrés. A veces quería hasta desaparecer del mapa de la cantidad de cosas que tenía que estudiar o entregar. Aún así yo siempre trabajaba con la mente fría pensando siempre que tantos sacrificios tienen sus frutos y después de 5 años los recogería. Hoy estoy a punto de graduarme, listo para comenzar con mi trabajo y mi negocio. Me siento muy orgulloso de volver la sonrisa a miles de personas y eso es lo que me llevo todos los días a mi casa. Algo parecido me pasó en esta genial plataforma. Al principio todo me parecía muy difícil, era totalmente inexperto, no sabía a qué botón tocar o en dónde subir los videos. En esta vida lo que te propongas lo consigues. Y exactamente fue lo que hice yo. Me puse manos a la obra, empecé a leer miles de documentos y poco a poco fui aprendiendo. Si hay algo que debes tener siempre presente un youtuber es superarse cada día más. Vas a querer hacer una toma mejor, añadir la mejor edición a tus videos y tener siempre en tu canal un contenido que enganche a toda tu audiencia. Y en este momento de la historia es cuando ustedes se preguntan ¿Por qué Jonathan decidió ser youtuber? Es increíble sentarse frente al televisor y ver cómo es que estás dentro de la pantalla te deja un mensaje. A partir de ese punto fue que yo decidí convertirme en youtuber. Con mis videos además de entretenerte e incluso sacarte una sonrisa que te llevará algo útil. ¿Qué me llevaría yo de esto? Con solo el apoyo y el cariño de todas las personas que se unan a mi canal. Dejando un like o un comentario en cual pongan que les sirvió de gran utilidad el video. Ya con eso me es más que suficiente. Por eso te doy la bienvenida a mi canal Dose. Únate conmigo y saltemos al nuevo mundo. ¡Gracias!